¿Quién es Marleny Núñez? Marleny Núñez, mejor conocida como una estrella de YouTube, estrella dominicana de las redes sociales con sede en Nueva York, cuyos blogs de moda, estado físico y estilo de vida han acumulado 290 mil suscriptores y 42 millones de visitas en general en YouTube. Ella nació el 9 de junio de 1994 en República Dominicana. Como podemos ver Marleny es una amante de la ropa sexy que por naturaleza hace lucir su voluptuosa figura que tantos seguidores le ha traído en sus redes sociales, especialmente seguidores del género masculino. Bueno amigos y amigas, esto ha sido solo un poquito de lo que sabemos de esta famosa estrella modelo de las redes sociales, originaria de República Dominicana, que en estos momentos su cuenta de Instagram ya va rumbo al medio millón de suscriptores. Espero que hayan disfrutado este corto video y como siempre les pido de favor que le den like y se suscriban al canal. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!